con 24 ganadas invicto, 12 por knockout, a la báscula de Managua, Nicaragua. 53.300, ahí está el de Nicaragua. Aplauso para Jordan Stobar, señores. Mira, pone la cara de feo, así como si no me lo voy a partir. Adelante, por favor, Arón Alameda, a la báscula de Nogales, Sonora, México. 55.300, el peso de Arón. Quédate arriba, Arón, por favor. Arón. También debutando, parece. Prevenidas, Lupita y Kika, sin ropa, desde abajo, chicas, por favor. Aplauso para ellos, vamos al frente a la foto oficial. Al frente, por favor. Aplausos. No se nos atraviesen, muchachos, por favor. Arón. Manda, mami. Arón. Que le están tapando a la señora, ¿no entienden? A ver, presidente, me quita a toda esta gente. Se están tapando a la señora, por favor. Señoras y señores, vamos a presentarlas antes de que se suban rápido, como es costumbre de ellas.